Siempre me traiciona la razón Ya no puedo más, ya no puedo más Estoy harto de rodar como una noria Mi vida sí es morir de amor Por amor tengo en alma herida Por amor no quiero más vida que tu vida ¡Melancolía! Eso es lo que va, los dos Siempre se apodera de mi ser Mi serenidad se vuelve locura Y me llena de amargura Siempre me voy a enamorar De quien de mí no se enamora Por eso es que mi alma llora Ya no puedo más, ya no puedo más Siempre se repite la misma historia Ya no puedo más, ya no puedo más Estoy harto de rodar como una noria Mi vida sí es morir de amor Soy mendigo de sus besos Soy su amigo Quiero ser algo más que eso ¡Melancolía! ¿Ya la conseguiste? ¿Ya la conseguiste? Se salgan los toros Mi vida sí es morir de amor Por amor Por amor tengo el alma herida Por amor no quiero más vida que su vida ¡Melancolía! Mi vida sí es morir de amor Mi vida sí es morir de amor Soy mendigo de sus besos Soy su amigo Quiero ser algo más que eso ¡Melancolía! ¡Se salgan los toros! ¡Se salgan los toros! ¡Se salgan los toros! ¡Se salgan los toros! ¡Puedo! ¡Se salgan los toros! ¡Te salgan los toros! ...